El día de hoy voy a hacer unos peinados chicas y empezamos chicas Vamos a dividirnos el cabello aquí chicas Y aquí nos usamos una trencita chicas Vamos a dividirnos el cabello aquí Nos vamos a poner un bolito chicas y chicos Y aquí chicas El cabello este que tenemos chicas Nos ponemos una colita aquí chicas Y seguimos aquí chicas con las colitas El último cabello chicas nos agarramos Bueno chicas Así fue como quedó el peinado chicas El peinado número uno Una trencita aquí chicas Y aquí unas colitas Seguimos con el peinado chicas número dos Aquí nos repartimos el cabello aquí chicas Ponemos unas colitas Ponemos unas colitas y seguimos chicas todavía con los peinados bueno chicos aquí estamos todavía vamos a ver aquí ya terminamos chicas y chicos ahorita lo que hacemos es vamos a doblar aquí chicas doblar aquí este cabello vamos a utilizar un ganchito así fue como quedó el peinado chicas número 2 uno de un color y otro de un color chicas así fue como quedó así fue como quedó el peinado chicas muy bonito para una fiesta chicas bueno chicas el peinado número 3 yo ya me hice unas pulitas aquí chicas y ahorita vamos a hacer aquí en medio vamos a hacer una trenza chicas y nos ponemos un bule chicas aquí nos vamos a hacer otra trencita chicas seguimos aquí trenzando chicas bueno chicas ya terminé estas trencitas de cada lado de mi colita vamos a hacer aquí una trenza normal chicas aquí le ponemos un bule chicas aquí le ponemos un bule chicas vamos a jalar aquí chicas vamos a hacer una trencita 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 chicas trencita chicas número 3 chicas número 3 chicas trencita chicas muy bonito el peinado nos miramos en el próximo video chicas y chicos suscríbanse a mi canal like adiós chicas 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 Gracias.